Hola amigos, ¿cómo están? Soy Roberto Ibañez, autor del libro Mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? Roberto fue diagnosticado con un melanoma tras descubrirle un lunar extraño y de feo aspecto en su brazo derecho. Logró superar este cáncer y ahora intenta difundir métodos de prevención, ya que un hecho poco conocido es que el tumor maligno más frecuente en la especie humana es el cáncer de piel, que afecta principalmente a personas de piel blanca y cuya causa primordial es la excesiva exposición a los rayos ultravioleta provenientes del sol. La radiación ultravioleta está reconocida en la ciencia actualmente como el principal mecanismo por el cual se genera un cáncer de piel. Hay que diferenciar entre dos grandes grupos, los cánceres que se llaman no melanomas versus los melanomas. En los no melanomas están los carcinomas, de los cuales el carcinoma vasocelular es hoy día no solo el cáncer de piel más frecuente, sino que el cáncer más frecuente que tiene el ser humano. Hay que protegerse en Chile durante todo el año entre los horarios que están entre las 11 y las 16 horas, porque a esa hora la radiación solar cae directamente sobre la piel de las personas. La radiación ultravioleta llega más directa en los meses de verano, lo que sí, que en la zona norte siempre va a recibir mayor radiación que en cualquier otra parte del país. De hecho es en el norte de Chile donde se registra un mayor número de casos afectados por cáncer de piel. Los índices de rayos ultravioleta en esta zona son casi siempre de niveles más extremos. En promedio uno le dice al adulto controles una vez al año con tal de poder hacer siempre una detección temprana. Y ojalá usted cada cierto rato mírese. El autoexamen mensual de la piel ayuda a descubrir manchas, lunares o marcas que hayan cambiado de tamaño mayor a 5 milímetros, forma o color, picazón y cualquier herida que nos cicatrice. ¿Cómo realizar el autoexamen de piel? Examínese las partes anterior y posterior del cuerpo, después eleve los brazos y examínese los costados. Revise la piel de los brazos y las palmas de las manos. Siéntese y mírese la parte posterior de las piernas, examínese los pies incluyendo las plantas y entre los dedos. Y examínese la nuca y la cabeza con el espejo de mano. Las personas con mayor riesgo son los niños, adolescentes y los ancianos. La radiación solar es acumulativa y alcanza su máximo entre los 18 y los 25 años. Después de eso, si no nos cuidamos, todos vamos a tener cáncer de piel. Los rayos ultravioleta son vigilados mediante 21 estaciones de monitoreo a nivel nacional por la Dirección Meteorológica, información que está disponible para que la población tome los recuerdos en su región respectiva. Entonces cuando ingresa a la página web de la Dirección Meteorológica, en el pronóstico diario puede pinchar en el valor que se está indicando y eso lo lleva a una nueva página donde están las indicaciones. De los rayos ultravioleta y las camas solares debemos tomar plena conciencia que podría dañar nuestra piel si es que no tomamos los recuerdos mencionados. El cáncer de piel está entre los tantos cánceres que pueden ser prevenidos. Depende de cada uno de nosotros el poder evitarlo o tratarlo a tiempo.